Un niño exmigrante de 6 años de edad padece un trastorno emocional. Se niega a separarse de su padre después de sufrir la separación de menores en la frontera de México y Estados Unidos. El pequeño también dejó de comer el alimento habitual de la familia y dicen que siempre reclama los embutidos y lácteos que no existen en la comunidad. El niño es Henry Estuardo Tzokká, quien fue recluido en un albergue de menores en Phoenix, Arizona, cuando fueron capturados junto a su padre Domingo Tzokkó en un intento de ingresar a Estados Unidos. La familia vive en la remota comunidad indígena Santelena Copón Ixcánquiché, donde buscan apoyo para enfrentar una deuda de más de 50 mil quetzales. En cámara Rolanda García por una Guatemala en paz, reportó Santiago Botón.